... ... En la Semana Negra Gijonesa hay personajes, hay gente importante que vienen de alguna manera pues relacionados por lo que se está haciendo aquí y también pues como Santiago Seurias que es el director regional de teatro y que acabamos hace muy poco de ver pues una escenificación muy bonita o por lo menos a nosotros nos gustó mucho pero creo que el indicado es el que nos lo diga. ¿Cómo lo viste tú Santiago? Hombre yo lo vi francamente bien, yo ya confiaba en que iba a salir bien porque bueno como sabes el Instituto del Teatro ha hecho la supervisión de todas las acciones teatrales que se están desarrollando y se van a desarrollar a lo largo de la Semana Negra y yo a lo largo de los ensayos he visto que realmente las cosas estaban bien atadas y bien planificadas entonces realmente no fue para mí ninguna sorpresa comprobar lo bien que la gente del teatro de Asturias ha escenificado esta acción teatral que acabamos de ver hace hace un rato igual que la de ayer cuando llegó el tren negro a la estación de Renfe fue una acción teatral realmente que sorprendió a todo el mundo por su verismo y porque prácticamente mucha gente pensaba que era cierto aquello que pasaba igual que ahora a mí me cuesta que mucha gente al principio quedaba realmente sorprendida porque creía que era real lo que estaba pasando y es que las acciones teatrales están hechas no en clave de farsa sino en una clave realista. Creo incluso que la organización tiene intención de que se repita esta misma escena puesto que la lluvia desgraciadamente ha desmerecido un poco al estar el espacio muy abierto y que bueno no podría ser tan bonito como si hubiese mucho público y que haría yo creo que más sorprendida la gente ¿no? Pues sí eso me han dicho que si hay posibilidad de repetir otra vez la acción otro día o en otra hora en que no llueva el tiempo ayude más y haya digamos esté la plaza más llena de público. Santiago la semana negra bueno siempre tiene que haber algo negro que en este caso fue la lluvia pero ¿qué relación tiene en este caso con el teatro? ¿hay alguna relación o simplemente estás aquí como espectador aparte de bueno de supervisor como bien dijiste de todo lo que pueda suceder aquí con estos chicos que están haciendo estas representaciones? Si no yo en este momento estoy aquí como espectador porque vengo a ver si hay manera de disfrutar de toda esta movida de toda esta instalación que hay aquí que es francamente impresionante han convertido el musel en una especie de gran escenario de novela policiaca y de novela negra me parece que con muy buen criterio con mucha imaginación y hoy perdón hoy venía como espectador aparte de eso como supervisor de las acciones teatrales pues también estoy en alguna medida involucrado en esta historia. Hay una cosa también que es importante que sepamos de Santiago es el bueno si el género policiaco verdaderamente es atractivo para ti personalmente o bueno o tienes otras preferencias. No no yo soy un lector empedernido y apasionado del género negro de la serie negra y de la novela urbana y estas cosas siempre me ha gustado y soy un devorador de este tipo de literatura y no solo de la literatura sino del cine digamos que yo soy un amante del cine de género y dentro del cine de género el cine negro y el cine policiaco es el es un género quizá que más me interesa de todos. Yo creo que pensando en lo que representa para Asturias para Gijón concretamente el reunir pues esta cantidad de escritoros tan populares es como para pensar en repetirlo aunque no sea posible porque me supongo que intentarán hacer la segunda semana en otro sitio pero vamos creo que es beneficioso para Asturias y para Gijón concretamente. Claro yo ignoro qué planteamientos hay para el futuro si de repetir o no eso no es un tema que me concierne a mí pero en principio lo que sí pienso es que esto es importante para Gijón porque va a transmitir una imagen que yo creo que es interesante y va a tener una repercusión no solamente a nivel de Asturias a nivel nacional sino a nivel internacional también no hay que olvidar que aquí están corresponsales de muchos países y que creo que todo el mundo coincide en que esto es una actividad importante. Santiago Sueiras que es un hombre que está aquí como él dice haciendo dos actividades que es la de espectador y la de supervisor también de todo lo que se representa aquí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.